¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos ya en este viernes 30 de septiembre del 2016. Les presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. La Universidad Autónoma de Chiapas inauguró ayer en compañía de destacadas presencias de la Comunidad Médica y Académica Internacional el Congreso Internacional de Gestión y Sistemas de Salud que se estará llevando a cabo los días 29 y 30 de septiembre en la Sala de Convenciones Manuel Velasco Suárez de dicha universidad. Los elementos de tránsito municipal de Tuxtla Gutiérrez son los únicos facultados para sancionar a los automovilistas que circulan dentro de la ciudad. Fuera de ellos, ningún elemento vial podrá realizarlo a menos que se trate de un ejercicio de otra índole. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que desde el Poder Legislativo se está trabajando para mejorar las bases legales que permitan tener una constitución progresista con leyes más severas en materia ambiental. México y Estados Unidos tienen una relación estratégica que va más allá de los gobiernos, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt Curibreña, al término de una reunión de trabajo con el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Liu. Si desea consultar más detalles, lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprano ahora por tan solo 7 pesos. En nuestras redes sociales también podrá encontrar más información, lo invito a que nos siga, arroba cuartopoder.mx, nuestra cuenta oficial. Que tenga un excelente fin de semana.